Ya, ahora sí. Habíamos demostrado que cualquier cuadrilátero dentro de cualquier cuadrilátero. Si tenemos cualquier cuadrilátero. Y si nosotros examinamos los puntos medios de ese cuadrilátero y formamos otro cuadrilátero, ese cuadrilátero siempre es un paralelogramo. Habíamos empezado desde el punto de razonamiento. ¿Cuál va a ser mi punto de partida? Espero que hayan entendido la complejidad de lo que hemos hecho. Lo que hemos hecho no es, no decía, por favor, verificámelo que estos dos vectores son iguales. No, sino se decía, tengo este caso, tengo este contexto, dame una respuesta. Y analizando el contexto, nosotros plasmábamos matemáticamente lo que había que encontrar. Esto no nos daba el enunciado, verificar esto. Nosotros encontrábamos esa condición. Ya, ese es un paso más en la resolución de análisis matemático. Tal vez están acostumbrados a que les digan, resuelveme los dos más dos. Y ahora es como que te doy un contexto. Tienes que entender el contexto y tú plantear qué es lo que tienes que encontrar. Ahora, ¿qué más que quiero decir? Ya, ahora algo más general. Ya, si tenemos algo de este estilo. Tak, 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 tak. Sí, mejor acá. Así de acá sale un trabajo de investigación. Los que tienen también buenas notas pueden hacer investigación por si acaso, si quieren mejorar su nota. No es cerrado para solo los que les ha ido muy mal. Solo que los que le digo muy mal, tengo que presionarlos desde ahorita. Si es que realmente quieren aprobar. ¿Qué es lo que quiero decir? Un ratito, por favor. Un ratito, por favor. O, A. Tengo acá un punto B y todo esto es el vector OB. ¿Verdad? En la anterior clase habíamos hecho un caso especial. Habíamos dicho, ok, quiero hallar un punto. Quiero hallar el vector OC. De tal manera que, voy a poner el mejor D. O D, digamos que es el punto D. De tal manera que este punto es el punto medio acá. Ya, esto de acá es el punto medio de todo este segmento. Ya, tú levanten la mano. ¿Qué es lo que hemos hecho en la anterior clase? ¿Quién no se recuerda cómo hemos planteado esto? Para que vaya anotando puntos por participación. ¿Quién se recuerda? Sí, Pablo, escucho. Se utilizaba lo que era la fórmula, bueno, del punto y cola. Ya. De los vectores. Ya. Por ejemplo, del vector OA, que sería la punta sería A y la cola sería O. O, ya, entonces OA sería la punta A y la cola O. OA es OA, digamos. Está bien. No hay donde más vamos a desarrollar esto. O C lo mismo. La punta es C, la, perdón, OD, la punta es D y la cola es O. ¿No? Ahí no hay donde moverse. Pero en el momento que nosotros queramos hacer esto de acá, acá es donde entra eso, Pablo. Si tú quieres aplicar en este vector que va desde A hasta D, este sería el vector AD. ¿Verdad, Pablo? Sí, ingeniero. Y ahí aplicas punta menos cola. ¿Qué sería AD? AD sería la punta de D con O, del vector de O. ¿Ok? O D, la punta. O D. Menos la cola. Que sería el vector OA. O A. ¿Ok? Eso es lo que hemos aplicado. Ahora, ¿qué más hemos aplicado, Carlos, que ya has querido participar? ¿Qué tiene de especial AD? AD sería la que corta el triángulo a la mitad. Y eso en términos de AB, ¿qué sería? En términos de AB, ¿sería la mitad de AB? Exacto. Vemos que la flecha amarilla es la mitad. La flecha verde, AD, es la mitad de la flecha amarilla AB. Eso lo hemos aplicado en la anterior clase en un problema más preciso, ¿no? Más específico. Y luego decíamos, pues de acá, decíamos, lo que me interesa es saber cuántos OD. De ahí, de espejo, OD va a ser AD más OA. ¿No? Y OD es AD. Y AD hemos dicho que es AB medios. Más OA. Esto hay que también recordar que si hago punta menos cola, AB, la flecha amarilla AB, ¿qué es? El que está en la punta, es lo que está en la cola. Y esto también voy a reemplazar acá. Y así llamamos OD. Ya he hecho un recordatorio bien rápido lo que hemos hecho en la anterior clase. Ya, que en la anterior clase hemos hecho lentito. Tienen la grabación del video en el canal de YouTube que les he pasado. Si quieren repasar, ¿ya? Entonces, esto es lo que hemos hecho en la anterior clase. De esta parte, ¿alguien tiene alguna duda? Sobre esto voy a retomar. Ya. OA, OD, tatatata. Esto hemos hecho en la anterior clase y de ahí allá vamos OD, digamos, reemplazando. Ahora. Esto era recordando anterior clase. Voy a intentar copiar igualito. Voy a tener acá. Así mejoraremos. Tac. Tac. Y tac. Esto de acá. Copiar. Pegar. Ahora. ¿Qué es lo que? Quiero ver. Algo nuevo. Ni siquiera ver. Solo voy a citar. Y justamente los que quieran aumentar un poco. No aumentar, sino ya tener puntos para el segundo parcial. Para mejorar su nota del segundo parcial. Y eso por ende va a mejorar su nota total. Pueden trabajar en lo que voy a proponer como investigación. Relativamente abstracto. Relativamente abstracto ya. No es algo sumamente visual. A, C, B. Ya. Ahora. Lo que tenemos no es un punto D que está a la mitad de AB. Tenemos un punto C que lo que sabemos de C es que hay una proporción. Ya. C es de tal manera que acá en el gráfico más o menos puedo ver que podríamos decir que acá hay una medida. Déjenme ver para sincronizar con los. Si así hagamos. Que acá digamos yo puedo decir. Acá hay una medida visualmente que yo le voy a llamar lambda. Ya. Este lambda puede ser un metro, digamos. ¿No? Y acá visualmente vemos que a este lado hay una medida. New. Ok. Entonces visualmente vemos un poquito que si acá hay un metro. Acá más o menos. Hay dos metros. Se ve más o menos, ¿verdad? Esa visión. Lo que tenemos ahora no es que simplemente estamos a la mitad, sino estamos en cualquier lado, en cualquier lugar de esta recta. Y lo que nosotros tenemos como información es la relación. ¿Cuánto hay acá respecto de acá? Si aquí hay una medida, ¿cuántas hay acá? El doble. Supongamos que acá hay dos medidas. Hay dos metros. ¿Acá cuánto va a haber? Cuatro. Entonces no necesariamente tenemos las medidas exactas. ¿Ya? Pero lo que tenemos es la relación. Tenemos esta. La relación entre lambda y new. Es lo que tenemos como dato. Tac, 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 tac. Un ratito déjenme ver. Tac, tac. Lambda a veces. Sí. Lambda a veces. De menos a. Y esto entre new veces. La otra es new. Y acá sería. O C es el opuesto. Esto ya. Entonces repito. Yo no tengo las distancias exactas. Pero lo que sí tengo es la relación. Si aquí hay dos, por ejemplo. Acá ¿cuántos va a haber? Tres. ¿Ya? Entonces haciendo un análisis similar a lo que hacemos acá. Pero ahora con esta relación más general. Se puede llegar a una ecuación. De decir que O C. Un punto que yo quiero hallar. Ya. Quiero hallar este vector. Va a ser igual a que. A new veces. Lambda más new. Por el vector. A. Y donde A es. OA. Y OB es B. ¿Ya? Si esto de acá. Debo decir que es A. Esto de acá. Podemos decir que es B. Más. Lambda a veces. Lambda sobre new. Vezes B. Fíjense. El lambda más new se repite en ambos. ¿Cuál voy a poner? Voy a poner new al lado de A. O new al lado de B. Me fijo A. A está acá. Digamos que el que está cercano a A es lambda. No voy a poner el que está cercano. Sino el que está lejano. Pongo new. Lo mismo. Me fijo. Estoy B. B es esto de acá. ¿Qué proporción está cercano? Está new. No voy a poner new. Sino el que está lejano. La manera de memorizarse. Digamos la ecuación. Pero en su examen van a tener esta fórmula. En el formulario. Entonces no hay problema. Esta es una fórmula. Esta es una fórmula. ¿Ya? Para que la aplique. Lo que vendría a ser un trabajo. De investigación. Que. No es del más divertido. Tampoco es lo más difícil. Es aplicar esto. ¿Ya? Voy a dar. Tres puntos. Depende. A ver. ¿Cómo sería esto? Ya. Digamos. Pongámosle. Un poquito. Exageraríamos. Digamos cinco puntos. Voy a dar cinco puntos. A las tres primeras personas que. Que entreguen. ¿Ya? Pero para hacer un poquito más. ¿Cómo se dice? Pensando más en el grupo. Más que en el individuo. ¿Ya? Los que tienen. Si es que hay personas que tienen buena nota. Vamos a poner. Solo tres puntos. ¿Ya? Y las personas que necesitan nota. ¿Ya? Porque es estas personas. Que los que quiero motivar más. Les va a dar cinco puntos. ¿Ya? Y en total. Va a ser a las tres primeras personas. O de tres a cinco personas. Voy a ver. En función de cuántas personas. Se interesa. Y lo logra. ¿Cuál es la entrega? La entrega. Es un video. Explicando la deducción. Un video. De no más de cinco minutos. Máximo. Unos seis minutos. ¿Ya? Eh. Un video. Este video. Lo tienen que subir a YouTube. Por favor. ¿Por qué? Porque si les digo. Drive. Algunos suben videos. Que pesan. Dos gigabytes. De dos minutos. Y luego. Drive. Se cuelga. No. No me deja. Me dificulta. Ver los videos. ¿Ya? Entonces. En YouTube. Tiene mejor su data processing. Entonces. Lo suben a YouTube. Y me pasan el link. ¿Ok? Eh. Tampoco quisiera que. Quiero ver. Cuántas personas. Están interesadas. ¿Ya? Si hay pocas personas. Interesadas. Voy a aumentar acá. Más los puntos. Eh. Me escriben. ¿Ya? Por Zoom. Quiero trabajar en este trabajo de investigación matemático. Si es que les interesa. Eh. ¿Qué más quería decir? Entonces. Tienen que deducir a esta parte importante. En el video. Tienen que escribir. En su hoja de papel. O en su. En su Word. Como lo que. Lo que hagan. Escribir. Mientras explica. ¿Ya? No tienen que. No tienen. Que. Hablar. Sobre algo. Ya desarrollado. Sino. Mientras van. Van deduciendo. Van explicando. Esto es así. Esto es así. Ya. No tiene que ver una hoja. Ya escrita. Y luego. Decir. Esto. Esto. ¿Ya? Si es que dominan el tema. Cuando hacen esto. Eh. Se nota. ¿Dudas? ¿Preguntas? Respecto a esto. Ya. Repito. Si hay una o dos personas. Si hay muy pocos interesados. La nota va a ser más grande. Por si acaso. Eh. Eso también varía. Entonces. Repito. Por el chat de Zoom. Me dicen. Si quieren trabajar. En este trabajo de investigación matemática. ¿Ya? Especifican esto. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Tac. Tac. Ya. Apliquemos esto. Apliquemos. En el siguiente problema. Tac. 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 Este de acá. Creo que es. Sí. Ya. Ya. Fíjense. Nos dice que tenemos. En el vector. O. El vector. B. Rasha. ¿Está Rasha en clases? Sí. Aquí estoy. Ok. Me. Me vas a poner al día ya. ¿Cómo vas con tu trabajo? Investigación. Por mensaje en Zoom. Eres tú. ¿No ves lo que me habló de un trabajo? ¿O me equivoco? Sí. Sí. Licenciado. Le tenía que mirar el índice. Está bien. Me pones al día ya. Para ver cómo vas con eso. Por mensaje en Zoom. Ahora. Voy a dibujar. Tenemos el vector. Que dice que es 3, 4. 3, 4. Más o menos. Por acá. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4. O A. Tenemos el vector. Menos 1, 5G. Menos 1. 1, 2, 3, 4, 5. Por acá más o menos está el vector OB. ¿Ya? Y nos dice que P. Une AB. Con esta relación. Tenemos acá. Como he dicho. A. Perdón. Al revés. Tenemos acá A. Tenemos B. Me dice. Que el vector. Que P. Está en AB. Y acá me dice que P. Está sobre AB. ¿Ya? Para dónde está. Está acá. Está acá. Está acá. Está acá. Me dice lo siguiente. Está. Sobre AB. De tal manera que existe esta relación. Yo voy a colocar. P. Más o menos por acá. ¿Por qué? Porque me dice. P. Mentira. La P es 1. P. B. Sí. Al revés. Yo voy a colocar por acá. Más o menos. 1, 2, 3. Ah. Acá había una pregunta. Que quería hacer. Por puntos. De participación. Perdón. Que vuelva. Acá. Volviendo acá ya. Volviendo acá la fórmula. En el caso. De. Que. C. Sea el punto medio. ¿Cuánto vale el lambda y gamma? New y gamma. Carlos. New y gamma son iguales. Ya. Entonces simplemente decimos que new es igual a gamma. Ok. Fíjense. Sí. Caso especial. Del punto medio. Ya. ¿Qué tendría si este es el punto medio? Que esta distancia es igual a esta distancia. Ya. ¿Cuál sería la relación entre gamma y new? Lambda y new. Decimos simplemente lambda y se igual a new. Ya. O decimos que lambda sea 2. Y new por lo tanto 2 digamos. Y reemplazamos. Ya. Entonces si lambda es new o c va a ser igual a que. En vez de new voy a poner todo lambda. Lambda sobre lambda más lambda. 2 lambda. A. Más. Lambda sobre 2 lambda. B. Y que obtenemos. Que oc va a ser la mitad de a. Más la mitad de b. Y eso es lo que hemos aplicado. En el problema que hemos hecho la anterior clase. Ya. Si ustedes van a sus. A las notas que hemos hecho la anterior clase. Llegamos a esta forma. Ok. Y acá. Aprovecho para decir algo. Si yo tengo dos puntos. Y quiero hallar el punto medio. Ustedes conocen muchos esta fórmula. O c x es igual a que. A la parte x. De un punto. Más la parte x del otro punto. Entre dos. Ya. Y o c y que va a ser. La parte y del otro. De un punto. Más la parte y. Entre dos. Entonces esto de acá. ¿Qué es? Es memorizarse una fórmula. Y aplicarla. Sirve para algunas cosas. Sirve para muchas cosas. Tiene esa capacidad. Pero desarrollar esta capacidad. Y lo que hemos hecho la anterior clase. Sirve más. Ok. Entonces si el problema. En el examen. En el ejercicio. Lo que sea. Les pide hallar el punto medio. Ustedes. Utilizan lo que. Mejor les va. Ok. Si el problema dice. Analizar el punto medio. Desde. El enfoque vectorial. Deben realizar esto. Si realizan esto. Y se pide enfoque vectorial. Está mal. Ok. Eso por favor. Tomen nota. Ahora sí. Vuelvo acá. Anotaré. ¿Quiénes han participado? Carlos. Pablo. ¿Verdad? ¿Era? Antes. Y alguien más. ¿Quién era? Otra persona. Pablo. ¿Quién era? Por favor. Una persona más que participó hace un momento. Bueno. Si no quieren puntos. Ni modo. Entonces. Estamos acá. ¿Dónde está? Pues. Acá. Ok. Entonces. Yo dibujo el punto P acá más o menos. ¿Por qué? Porque la relación me dice que AP es. Entre PB es 1, 3. O la relación. Entonces. Fíjense. Acá tengo la distancia AP. Entonces. Si aquí hay una medida. Entre PB. Tiene que haber. Tres veces esa medida. Por eso. Lo pongo más o menos por acá. Ok. Ok. La idea es encontrar P. Entonces. Simplemente aplicamos la forma. O P. Va a ser igual. Hemos dicho. Lambda veces. Sobre lambda más new. O A. Más new veces. Sobre lambda más new. O B. Estoy aplicando la forma. Ahora. ¿Quién es lambda? Me tengo que fijar en O A. Me fijo en O A. Y es el que está lejos. Es decir. Este de acá. ¿Quién es new? New acompaña a O B. Me fijo. Que está al lado de B. Me fijo O B. Y es el que está lejano a B. Entonces. New es este de acá. Entonces. ¿Cuál es la relación acá? ¿Qué ecuación puedo escribir. Entre new y lambda? ¿O qué valores puedo dar. A new y lambda? ¿Quién me dice? Levanta la mano. Pregunta sencilla. ¿Alguien más? Aparte de Carlos. Timoteo. Que lambda. Es igual a tres veces new. Exacto. Vemos que esta distancia. Tiene que ser tres veces new. Ok. O simplemente. Podemos decir. Ok. Si new fuera uno. Digo new uno. So lambda tres. Digamos. También podemos hacer esto. Ya. Trabajamos con esto. Entonces decimos. Entonces. O P. Va a ser igual a qué. Lambda. Que es. Tres veces new. Sobre lambda. Más new. Que va a ser cuatro veces new. ¿Verdad? Tres veces new. Si no lo pondré nomás. Por si acaso. Tres veces new. Más new. O A. Más new. Vezes. Lambda. Que es tres veces new. Más new. O B. Que voy a tener. Que esto va a ser. Tres cuartos de O A. Más. Un cuarto de O B. Ya está. Y simplemente reemplazar. O P. Va a ser igual a tres cuartos de O A. Es decir. Tres sobre cuatro. O A. Vemos que es el. Vector tres. Cuatro. Tres. Y cuatro J. Es tres arriba. Cuatro abajo. ¿Verdad? Más. Un cuarto. Del vector O B. Y O B. Veo que es. Menos uno en I. Y cinco en J. Escribo ya sea con esta notación. I J. O escribo con esta notación. O escribo con esta notación. Más. Un poco más algebraica. Ya. Y. Simplemente. Sumo. ¿No? Voy a tener tres cuartos por tres. Nueve cuartos. Tres cuartos por tres. Nueve cuartos. Esos tres cuartos. Esos nueve cuartos. Se van a sumar. ¿Con quién? Con un cuarto por menos uno. Menos un cuarto. Y. Luego tengo tres cuartos por cuatro. Es tres. ¿No? Tres cuartos por cuatro. Es tres. Y eso se multiplica. Se va a sumar con cuatro. Por menos un quinto. Por menos cuatro quintos. Y sumo. Nueve cuartos. Menos un cuarto. Es ocho cuartos. Es decir. Dos. Y tres. Menos cuatro quintos. Esto es quince. Once quintos. Once quintos. Que también es cercano a dos. Un ratito. Por favor. No sé quién me está molestando. 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 esto es 2,2 y debería darnos más o menos eso y no nos da eso, hay algo que hemos hecho mal algo que he hecho mal acá aquí me corrigen, me doy puntos hay un cálculo por ahí que está mal reemplazado seguro 9 cuartos menos 1 cuarto, es 8 cuartos 2, eso está bien el otro es 12 cuartos que es 3, ah acá esto es 1 no está bien 3 más 5 cuartos está mal esto es 3 esto por esto es 5 cuartos más 5 cuartos esto va a ser 12, 17 cuartos y 17 cuartos 17 cuartos es más o menos 4 entonces más o menos en 2, 4 y es lo que vemos acá, verdad estamos acá en 2 y más o menos 1, 2, 3, 4 o sea que está un poquito perfecto mi dibujo la idea es por ahí bueno 17 cuartos es más grande que 4 entonces un poquito se nota digamos ya en el dibujo, no es perfecto pero podemos validar un poco visualmente que no nos hemos equivocado ya dudas preguntas yo tengo una pregunta perdón si me he perdido en la parte de leer OP eso de 3 cuartos y poner entre paréntesis 3 arriba y 4 abajo ya esto de acá es una forma que es la investigación es justamente un ratito por favor esto de acá es una forma la investigación es justamente como llegar a la forma ahora picar la forma esta parte está claro o no Ignacio que la andes 3 veces mi si, si está claro ahora hemos reemplazado y llegamos acá eso está claro hasta acá o no si también ya acá no está claro exacto así ahí me he perdido estoy reemplazando nomás fíjate es 3 cuartos de OA y OA es esto de acá el problema te dice que OA es 3I más 4J 3 cuartos de 3I más 4J más 1 cuarto de B OB y OB es menos I más 5J menos I y más 5J ya esto es una notación y esto es otra notación son lo mismo hemos visto eso en anteriores clases puedes escribir así o lo puedes escribir como un vector colum una matriz colum y operamos digamos 3 cuartos por 3 va a ser 9 cuartos y esto lo voy a sumar con menos un cuarto y ok más esto es 3 por 4 12 cuartos J más 5 cuartos J entonces tendría esta suma y esta suma arriba y abajo y luego sumando llegamos a eso ahora si está claro ¿no Ignacio? si ahora si entendí ya perfecto vamos a hacer lo siguiente déjenme ver ya les voy a mandar ahorita la siguiente serie ya estoy mandando ahorita por el estoy mandando ahorita por por Whatsapp ¿no? ¿dónde está? ¡tac, tac, tac! ¿sí? 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 ahorita acá estás ya acabo de mandar por favor confírmeme que les ha llegado por whatsapp ahora lo que tienen que hacer es lo siguiente ya si es que no hace nada a esta hora esto puede afectar su nota de él cuando entreguen la serie repito no tienen que quedarse sin hacer nada tenemos una hora veinte minutos ya ahorita ya sea se pueden distribuir para que trabajen cada uno por su cuenta se distribuyen se reparten un ejercicio o dos o dos y cada uno resuelve por lo máximo más o menos unos treinta no creo que máximo sí máximo unos treinta minutos si es antes mejor mucho mejor y luego cincuenta minutos hacen una reunión así vamos a seguir en reunión si no hacen no hacen una reunión si no hacen una reunión y comparten en una pizarra comparten una pizarra virtual para que cada uno explique su ejercicio a los demás cómo había que resolver ya entonces van a por favor van a sacar una foto de obviamente del ejercicio cada uno ya de su ejercicio van a sacar screenshots del momento de explicación ya de la pizarra virtual y mientras van explicando ya no solamente un screenshot para los cincuenta minutos por lo menos un screenshot por problema si no es más ya por lo menos uno o dos uno o dos screenshots por problema que cada uno explica ya y eso lo adjuntan en un pdf ya y eso me tienen que mandar tal vez no al final de la clase pero si hasta esta noche ya para que sea como evidencia de que han trabajado esta hora y veinte minutos ya dudas preguntas ahora esta es una manera otra manera sería que la hora y veinte entre todos conversen y hagan los ejercicios en la pizarra virtual esa es otra posibilidad ya y ahí si tendría que haber más screenshots de lo que han hecho no en la pizarra virtual ok dudas preguntas ok si no hay dudas preguntas creo las salas todos los que me han dicho que quieren trabajo de investigación ya son unos cinco creo algo así por favor entran a la última sala antes ya antes entran a la última sala para que les dé algunas directivas en aparte ya y luego se van a su sala de su grupo ya sabe tienen tienen que entrar al número de grupo que tienen pero primero los que quieren trabajo de investigación primero entran a la sala 10 ya entren por favor rápidamente entren 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 un saludo para que se van les aves ni 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 Camila, Diana, ¿están en clases? Sí, pero no me da la selección de grupos, me parece en blanco. ¿De qué grupo eres? El 3. Bueno, aceptar a lo que te llegó. Camila, ¿estás en clases? Repito, Camila, ¿estás en clases? Bueno, asumo que no estás en clases, Camila.